...empresarios de las arenas de comercialización, empresarios mayoristas, negocios de proximidad, negocios de proximidad, y naturalmente representantes de las empresas que elaboran los productos que usted acaba de ver. Señora Presidenta, el motivo de la reunión es para informarle que nosotros hemos acordado que pueda obtener la cantidad de productos relevantes del aseo personal y de la higiene domiciliaria, con una baja considerable, baja que está expresada en un aporte conjunto entre los industriales, que en general han bajado alrededor del 10% los productos, y otro tanto ha sido puesto de manifiesto por las cadenas de comercialización que han bajado. En el caso de la cadena corta, estos son los hipermercados, también un 10%, con lo cual es un 20% desde el precio que había hace dos días atrás, y en el caso de la cadena larga, que es mayorista-minorista, ponen la mitad cada uno, 5% el mayorista, 5% el minorista, en casi todos los productos. Hay algunos productos que llegan a bajar el 30%, algunos productos de jabón en polvo, y hay productos que bajan como la lavandina un 10%, que es 5% aportado por cada uno. Entonces entre el 10% y el 30% está la baja central, comprobable porque ya tenemos las listas de precios exantes y expós, que a partir de hoy o mañana están ya comercializándose en las cadenas, tanto en las cadenas hipermercados como en las cadenas vinculadas a través del mayorista, el distribuidor, o los negocios de proximidad. Este es el motivo de la reunión. Muchas gracias. 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 Gracias.